El enemigo descendiendo sobre la zona Estamos dispuestos Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues seguimos con los mejores combos de la temporada 6 de Warzone Y en este caso pues os voy a traer un combo un poco diferente Pues como estáis viendo vamos a combinar la famosa pues MP5 de Cold War con la RPD Que es una ligera pues bueno que junto con la MG82 también pues pienso que es de las mejores Ya que es una ligera con muchísimo daño, con poca cadencia y pues con muy poco retroceso Entonces yo creo que combinando pues esa potencia en distancias lejanas Con lo letal que es la MP5 en distancias cortas yo creo que sale un combo bastante bueno y súper recomendable Así que nada os voy a explicar pues en mi opinión como siempre los mejores accesorios para cada arma Y nada pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar con las ventajas y bueno vamos a llevar sangre fría para no aparecer con la ventaja de explorador de combate Exceso de medios para poder llevar ambas armas Y amplificado para poder cambiar de arma más rápido Ya que vamos a cambiar bastante más lento pues a la ligera que a cualquier otro arma Entonces vamos a meterle la de amplificado Y letal como ya sabéis si jugáis solitarios entes para sacar a la gente de las casas con la granada Y el sensor de latido pues para ver si hay alguien en algún sitio antes de entrar si no lleva fantasma Vamos a comenzar con la RPD Y bueno vamos a equipar en bocache el silenciador gru para potenciar como ya sabéis las ventajas de las distancias lejanas Como es el alcance de año efectivo Es decir que vamos a matar más rápido a los enemigos en distancias lejanas La velocidad de las balas para que tarden menos en llegar y tengan pues menos caída cuando los enemigos estén muy lejos El control de retroceso vertical para hacer que el arma se mueva lo menos posible Y el silenciador de sonido Y con estas ventajas pues como habéis visto al principio Realmente pues el arma tiene un control de retroceso prácticamente nulo Y un alcance de año muy efectivo ya que mata de muy pocas balas en distancias muy lejanas En cuanto al cañón vamos a equipar el de fuerza operativa para seguir potenciando exactamente lo mismo Tanto el alcance como la velocidad de las balas Además del control de retroceso como he dicho antes para hacer que el arma lo mate lo antes posible Y se mueva también pues lo menos posible Continuamos reduciendo el retroceso con la empuñadura apenas como veis Tanto el vertical como el horizontal De manera que la RPD pues es un auténtico láser Y realmente combinando ese poco retroceso con todo el daño que tiene pues matamos súper rápido con este arma Vale vamos a meterle la mira por 3 en este caso Pues bueno como siempre digo equipar la mira con la que más cómodo se sin test Pero yo creo que a las ligeras una por 3 una por 4 le van súper bien Ya que vamos a utilizarlo 100% para distancias lejanas Y en este caso le voy a añadir la empuñadura trasera al vendaje de serpiente Para potenciar todo lo posible lo que es la velocidad de apuntado ya que es el punto débil que tienen las ligeras La velocidad de movimiento y la velocidad de apuntado Y para las distancias cortas y para moverme rápido llevamos la MP5 Entonces voy a potenciar esa velocidad de apuntado ya que es lo que vamos a hacer Apuntar cuanto antes para poder disparar a los enemigos Así que vamos a equipar el vendaje de serpiente Y aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el RPD Y ahora vamos con la MP5 de Cold War Nos vamos a ir a Bocaccia Y bueno aquí tenemos dos opciones Una serie al silenciador a Genzi Como ya sabéis para ayudarnos un poquito en distancias medias Con la mejora del alcance año efectivo Y el control de retroceso vertical Y si queremos ir con la clase pues más agresiva Al silenciador de sonido que como veis está Pues más enfocado para las distancias cortas Con esa velocidad de apuntado Y esa movilidad con la velocidad de sprint al disparar Así que tenéis esas dos opciones En cuanto al acople Igual la de operador de campo Para hacer que se mejore el control de retroceso Tanto vertical como horizontal De manera que la MP5 como ya sabéis Es un auténtico láser y en distancias cortas Matamos súper rápido Y además que el arma no se mueve nada Entonces equipamos la de operador de campo Como he dicho para mejorar aún más ese control de retroceso En cuanto al cargador pues bueno Tenemos como ya sabéis varias opciones En función del modo en el que juguemos Si vamos a jugar solitario con el de 40 proyectiles No sería suficiente Y además pues no se nos vería afectado El tiempo de apuntado Como si lo hace con el Stannach o el rápido de 50 Pero si queréis jugar sin preocuparos de la munición Pues recomiendo el Stannach de 50 proyectiles Ya que apuntamos más rápido Que con el cargador rápido Y aún así tenemos 50 proyectiles Y recargamos bastante decente Así que vamos a equipar en este caso Pues con el Stannach de 50 Continuamos con la empuñadura trasera Vamos a equipar igual que con la RP del vendaje de serpiente Por lo mismo para mejorar La velocidad de apuntado De manera que pues así vamos a poder disparar Cuanto antes son los enemigos Y aún más importante Ya que vamos a utilizarla para las distancias cortas Y voy a meterle también la culata Raider Para mejorar lo más importante en un subfusil Movilidad y velocidad de apuntado Con la culata Raider Como veis mejoramos velocidad de apuntado al andar Es decir mientras vayamos corriendo Vamos a apuntar más rápido Y tiempo de esprintar al disparar Pues después de haber disparado a alguien Vamos a tener pues más tiempo de esprintar Así que tenemos estos accesorios Para la mejor clase en mi opinión De la MP5 de Cold War Y aquí tenéis el combo chicos Yo creo que es un combo bastante bueno Tenemos una buena arma Un arma potente para las distancias lejanas Y un arma súper letal Que mata súper rápido a distancias cortas Y yo creo que os va a gustar un montón Probarlo Y pues si os ha gustado podéis dejar un like Como forma de agradecimiento Una suscripción para no perderos ningún vídeo Y en comentarios como ya sabéis Cualquier cosa que contesta todo Así que nada gente Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós